Corinda, representante en México de Bonar Company, les da la más cordial bienvenida. Agradecemos de antemano los minutos que nos regalan para hablarles de un excelente equipo, el cual les ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo, lo cual les otorgará mayor número de pacientes, pero más aún la satisfacción de realizar una práctica más rápida, eficiente y profesional que se nota en el resultado de sus tratamientos. El electrovisturí marca Bonar, un excelente aliado en la consulta diaria, nos ofrece a los profesionales de la salud cortes de tejido blando sin trauma asociado con incisiones ni destrucción de células de tejido, permitiendo una visibilidad extraordinaria en el campo operatorio al coagular el tejido, evitando así sangrado excesivo. Algunos de los profesionales de salud que el electrovisturí Bonar les puede ayudar son cirujanos dentistas generales, odontopediatras, odontogeriatras, cirujanos maxilofaciales, periodoncistas, endodoncistas, protesistas dentales, médicos generales, dermatólogos, oncólogos, médicos veterinarios, etc. Los procedimientos clínicos en odontología son múltiples, por mencionar algunos diremos que para realizar cualquier tipo de cirugía oral como gingivoplastías, alargamiento de corona clínica, frenilectomías, biopsias, remoción de excesos de fisuras y tejidos, planeación de regiones tisulares, desensibilización de cuellos y dentina secundaria, para cortar márgenes gingivales, realizar excelentes tomas de impresiones protésicas, encoagulación para colocar material de obturación estético, mejorar visibilidad en nuestro campo de trabajo, cementación de prótesis coronas, etc. La clave del éxito del electrovisturí es tener menor sangrado para mejorar la visibilidad del operador. El E1 está certificado por normas de calidad por FDA y la Comunidad Europea. El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con un botón que nos da corte y dos funciones de coagulación, dependiendo de las necesidades de mostacia que se requiera en cada caso. Otro botón que nos da 10 niveles de frecuencia, dependiendo de lo que cada tratamiento requiera. Solo funciona al activar el pedal, el cual nos permite evitar accidentes y realizar cortes y coagulación a manos libres. Se necesita colocar la placa pasiva en contacto con el paciente para cerrar circuitos. Cuenta con 7 electrodos de diversas formas para lograr mejores herramientas de trabajo, 6 de corte y una redonda para coagular y desensibilizar dentina. La electrocoagulación es la destrucción no evaporativa del tejido blando con una corriente de alta frecuencia. Funciona pasando esta corriente de 1.5 a 2 MHz, a través de la resistencia que pasa por los electrodos. Así se disuelven las células de tejido, cortándolo como si fuera una navaja de bisturí. El electro bisturí trabaja a base de ondas de radiofrecuencia, las cuales son transmitidas por finos electrodos a través de la placa pasiva. Estas ondas atraviesan el tejido y hacen una precisa incisión en los tejidos blandos, ideal para realizar cirugías. El profesional escoge la variedad de formas de ondas de radiofrecuencia que resultan en varios grados de corte puro a hemostasis. Estas ondas no deben ser confundidas con un electrocauterio. El electrocauterio utiliza energía térmica o calor, el cual simplemente quema el tejido. La ventaja de la electrocirugía es que podemos realizar finos cortes con precisión y hemostasis. Damos un ejemplo de contacto con un globo para que se den cuenta que al contacto con éste no revienta por producir calor. Las contraindicaciones del electro bisturí bonar son en pacientes u operador con marcapasos, zonas en contacto directo con metales o mantener el electro bisturí por tiempos prolongados en zonas óseas. Esto podría causar necrosis ósea. Damos las gracias por su tiempo y esperamos que esta plática les abra las puertas para gozar de las ventajas que este equipo de electrocirugía marca bonar les otorga. Los invitamos a pasar a las oficinas y stand de Corindal, donde con gusto lo esperamos para atenderlo como usted se merece. Gracias. 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 Gracias.